Los veteranos de guerra de Eagle Pass tendrán su ceremonia oficial del Día Memorial el martes 30 de mayo en el Amfiteatro del Lago del Condado de Maverick. Vamos a tener la ceremonia en mayo 30, que viene siendo el día original de Memorial Day, a las 11 de la mañana en el Maverick County Lake, en el Amfiteater. Estamos invitando también a todo el público, nuestro guest speaker va a ser Mr. Daniel Palos, que viene siendo el hermano de Erasmo Palos. Que es un marino que perdió la vida en Vietnam. Es un honor para nosotros tener a un familiar que quiera hablar sobre su hermano. Es un día muy importante para todos y por eso estamos invitando a todo el público. ¿Es la fecha en que se recuerda a todos los que no regresaron a casa? A todos los que no regresaron a casa. En Eagle Pass tenemos a 58, 58 personas. Viene siendo de la Guerra Primera, de la Guerra Mundial Segunda, de Vietnam, de Corea, de la Primera Persian Gulf, que viene siendo la Segunda Guerra del Golfo. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.